Hoy mamita cumple años y le vamos a mandar Buena onda y los deseos de alegría y mucha paz Buena onda y los deseos de alegría y mucha paz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan mamita Que los cumplan feliz Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más Y soplando las velitas mucha alegría nos das Y soplando las velitas mucha alegría nos das Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan mamita Que los cumplan feliz Y ya se va terminando esta pequeña canción Especial para alagarte y alegrar tu corazón Especial para alagarte y alegrar tu corazón Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan mamita Que los cumplanvey Que los cumplan matte y alegría nos da laiks Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan glacial Que los cumplan feliz Gracias por ver el video.